Hola, hola mis amigos y Mr. Alien, bienvenido a Kinder Mania. Hoy tengo un desafío para ti, porque tengo muchas preguntas sobre la matemática. Si elegís la respuesta correcta, vas a recibir dinero. Hoy tengo un juego maravilloso porque hoy voy a mostrarte muchas preguntas de matemáticas. Si respondes correctamente, vas a recibir dinero. ¿Estás listo? ¡Vamos! Quesión número 1 ¿Qué es esta forma? A. Square B. Rectangle C. Circle D. Triangle ¡Excelente trabajo! Circle ¡Vamos! ¡Quieres un dólar! Quesión número 2 What number is missing? A. 10 B. 17 C. 14 D. 20 ¡Güed job! 17 You won $5 ¡Five dollars! ¡Five dollars! Question number 3 Add the two numbers 5 plus 5 A. 10 B. 12 C. 20 D. A. 5 plus 5 5 plus 5 Equal 10 You won $10 What come next? A. Blue one B. Pink C. Red D. Green D. Green The correct answer is D. Green You won $20 Congratulations Solve the substration problem A. 5 B. 6 C. 1 D. 7 Excellent job B. 6 You won $50 Question number 6 What is this shape? A. Cone B. Sphere C. Cylinder D. Cube Perfect C. Cylinder You won $100 Question number 7 What number is missing? A. 10 B. 90 C. 70 D. 60 Excellent D. 60 You won $200 Question 8 What time is it? A. 1.30 B. 3 C. 6 C. 6 45 D. 11 The correct answer is B. 3 You won $300 Question number 9 How many corners and how many sides? A. 4 B. 0 C. 3 D. 2 Very good The correct answer is A. 4 corners and sides You won $400 Question number 9 How many apples? A. 2 B. 1 C. 6 D. 4 Good job D. 4 Good job my friends Now you have $1,086 Excellent If you like this video Don't forget to subscribe to Kinder Mania